Mucho gusto a Carlos Mario Simanca Digan que suerte, suerte, malabuena Que todos los papeles están bien Un día tomando bote y la cartera Que esa es la vida, ganar y perder Yo le agradezco a la prensa y a la radio Que preguntaban en caso de contarlo A donde podían llamar Cuando ya no lo esperaban le llamaron Donde, 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 donde contarlo Y no me explicaron más Salí inmediatamente porque me interesaba De verdad que inocente me había hecho la llamada Alguien que quería verme, yo también lo deseaba Y fue mi ángelos siempre En una casa verde, la que había sido mi novia Yo no he encontrado nada Me dijo, es una broma Yo oí lo que avisaban De pronto tengo moda Porque los tiempos cambian Yo recuerdo aquel enero Que aunque querida del pueblo Una familia se fue Y ella como hija de familia se marchó Encontré su voluntad Pero los dos Lo tuvimos que entender Esperé una carta que nunca llegó Con el tiempo vino mi resignación Más nunca la volví a ver Ay hombre, pa' nunca la volví a ver, pa' nunca la volví a ver Pa' nunca la volví a ver, pa' nunca la volví a ver Con mucho gusto a Salomón Sedán A Mañe Bustillo y a Omaruía, hermano mío A mi compadre Ulfino Rosales Me dedicó a un porrón cuando se iba, que más nunca se me pudo olvidar Cuando escuchaba a Carmen de Bolívar, volví a escuchar su voz, la vi a llorar La brasa le encuentro y tan señalamente, ignorando que había mundo, que había gente Y empezamos a charlar Dijo que guardó mi ausencia desde entonces Me mostró el pañuelo que llevo la noche de aquella cita final Volvimos a ser novio, tal vez por un ratito Te conté de mi pueblo, también ella lo mismo Cortaron el higuito, viendo el troco me acuerdo Que te manché un vestido La foto de la escuela, donde juntos quedamos Un día se la robaron, nomás para romperla Jure que iría a tu tierra, como me la pintaron Tu tierra sanguanera Destino de encruciada Sabe que voy a estar a encontrarla Por pura casualidad Y entonces no la busqué, fue por mi edad Ahora no sé a dónde la van a contar Que yo no la hay otra vez La que hicimos tú, no lo cobraste ya Ella es buena, no me la castigues más Y yo soy bueno también Ay hombre Y yo soy bueno también No me la castigues más Y yo soy bueno también No me la castigues más Y yo soy bueno también, también No me la castigues más Y yo soy bueno también, también Y yo soy bueno también, también No me la castigues más Y yo soy bueno también, también